... ...esta historia de emprendimiento transcurre en un bar. Son jóvenes de distintas nacionalidades que trabajan o estudian en Sevilla... ...y practican su español mientras toman algo. En esta otra mesa, en cambio, alternan palabras en español e inglés. Así amplían léxico en esos idiomas y no muy lejos, ellos. Los tres jóvenes que han creado bilangus.com, una plataforma que impulsa intercambios como estos. Una red social, al final, donde la gente se pone de acuerdo e intercambia en su idioma. Aprenden idiomas a base de tomarse un café o de quedar un momento en la calle. Si escuchamos música en inglés, si vemos series en versión original, si nos juntamos en intercambio y hablamos con gente en inglés, pues vamos a mejorar muchísimo más. Ellos, arquitecto, ingeniero y graduado en ciencias del deporte, decidieron crear este proyecto desde Sevilla por sus dificultades para aprender otros idiomas cuando estudiaban fuera de España. Lleva dos meses de rodaje, gratuito para los usuarios. Ingresan fondos con publicidad. Vas a un país extranjero, lo que haces al final es aprender esa lengua y vivirla coloquialmente. Al final, cuando aprendes un idioma, si no lo practicas, no llegas a asimilarlo para ti mismo. Si bien es cierto que desde la academia tratamos de potenciar los intercambios entre todos esos estudiantes españoles y extranjeros que tenemos, al final es un servicio que no está totalmente desarrollado y que yo creo que plataformas de este tipo pueden ser de gran utilidad. Para academias y estudiantes ha nacido esta plataforma. Pone fácil, la mejor vía para aprender un idioma, hacer amigos.